No se viene por roderos No y me vuelvo a escapar No y me vuelvo a escapar No y aquí no voy a pasar No y me vuelvo a pasar Te brindes Y ahora me vengo Porque ya, si, si, si No se la será Que me traigo Como me gusta No me salió ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se dan cuenta que las mamás no saben las canciones infantiles? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, también vamos a pedirle las palabras También es importante pedirle las palabras Algunas palabras que quiere mencionar A todo el público, amigos, amigas Porque aquí están presentes los mejores amigos Y la familia que demuestran El mucho cariño y amor que le tienen A nuestro amiguito, ¿cierto? Mano arriba a la familia, por favor Mano arriba, mano arriba Muy bien, eso que lindo, la tribu de Israel Los vecinos ¿Quiénes son los vecinos? Mano arriba a los vecinos Eso, órale, muy bien Uno, dos, tres, cuatro, cinco Que no tienen nada que hacer un día Compañeros del trabajo Compañeros del trabajo Amiguitos, primos Los primitos Los primos, amiguitos Eso, muy bien Bueno, a todos, muy buenas noches Agradecerles por Ha venido los pequeños de mi hijo Espero que lo pasen bien Espero que sea desagradable Gracias No me muerden la palma, por favor Ahora sí Tres rapos nuestro Nuestro amiguito que está de cumpleaños Tres rapos Tres rapos Jiji Más fuerte Más fuerte Jiji Más fuerte Jiji Bueno, ahora sí Bueno, van a ser de los domingos Les voy a premiar Primero con el primer regalo grandote que tengo por acá El primer niño o niña que venga por aquí Rápido No, aquí No le voy a dar nada por ambiciosa Así que tiene que estar Tenemos los juegos de la cocinita ¿Se dan cuenta? A ver, cuando yo diga quién quiere premio Ustedes me van a decir Yo, bien fuerte Ya, por ejemplo, yo digo ¿Quién quiere premio? Pero más fuerte Más fuerte ¿Quién quiere irse? Ya, váyanse Ay Ay Ay, sin la broma Sin la broma Sin la broma ¿Quién chakamichi? También, ya no sabemos Ya no sabemos amigos La niña más inteligente de esta fiesta Mano arriba La niña más inteligente Para darle suprema Rápido La más inteligente Ay, perdón No importa Córtame la música, por favor Me había confundido Ay, perdón, chicas Lo que pasa es que La única inteligente de las fiestas Es mi hija Y no ha venido Porque está con su mamá y su papá Vamos a... Bueno, ya, bueno Ya, una niña que se va a bailar Ya, no importa Una niña que se va a bailar ¡Váranme! Una niña, una niña Una niña Cualquiera Ya, para que se lleve Todos estos regalos Ya, solamente uno Ya, dos niñas Dos niñas Venga, así para acá Aplausos Aplausos para esta niña Venga, se rinda Venga, se rinda Venga, se rinda Por acá A ver, un niño Un niño que quiere llevarse su regalito Venga, se rinda Otro niño Otro niño Otro Estamos escasos de niños No vamos a explotar a este niño Están poniéndose toda la chista A ver, chiqueles Ah, bueno ¿Quiénes son más lindas? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres Papá Se nota, se nota, se nota, amigo Miren, chicos Este es el concurso de baile Y el público se va a encargar El público se va a encargar De calificar a los niños Si las niñas lo hacen mejor El regalo va a ir para las chicas ¿Ya? De donde está nuestra mamá Aquí Hasta nuestro papito Van a ser el equipo de las niñas De donde está nuestro amigo el poste Acá Tienes parte de la filmación, por si acaso ¿Verdad? Desde allá Hasta el fondo Donde está acá nuestra madre soltera Nuestro padre soltero Van a ser de los niños ¿Ok? Si es que las niñas lo hacen bien Los regalos también van a ir para ustedes ¿Ok? ¿Vale? Si él, nuestro amigo Y yo lo hacemos mucho mejor Los regalos van a ir para ustedes Todos los dulces ¿Ok? Chicas, vénganse para acá ¿Alguna canción en especial? ¿Algún género? No sé El reggaetón La cumbia No sé El electro El pop El rock ¿Alguna música que les guste en especial? ¡Saya! 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 Por favor, señor Sayayin ¡Una saya! ¿Ya? A ver El equipo de las niñas Con las palmas para ellas ¡Una huella para las chinas! ¡Saya! ¡Saya! Aquí viene Susaya Susaya con banco huevo ¡Ay! ¡Ay! ¡Bailando! ¡Ahora sí! los aplausos para las chicas que están sacando el brillo al parque, que lindo ya vemos la casa más limpia gracias a ellas queremos hacer un agradecimiento especial para la Junta Vecinal de Viñani las representantes están aquí las dos niñas representando al distrito de Viñani ¡Eso! 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 me la vas a poner guay en a las niñas y yo baila un reggaetón y saya nada más aplausos para estas niñas ¡Ay mi amor! ¡Vengan para acá! ¡La mamá y el papá! ¡Gritos y escándalos por favor! ¡Señoras, señores! ¡Todos! ¡Vengan para acá! Se rendió la fiesta esta noche va a vivir caiga en la mancena porque volará ser rucho, ser rucho, ser rucho esta no quedó ser rucho, ser rucho, ser rucho esta no quedó no puede ser el pasco de la gana Se luchó, se luchó, se luchó, de esta noche no se luchó, se luchó, se luchó. Se lo ponen si te pasó el que pasa. Tu amorito se levantó, la cama que ya fue el que dio. La cama que ya fue el que dio, la regala por casa. Y la cosa buena. La buena para nuestro amigo. Scooby-Doo-Bam-Bam. Ye-Bum-Bum-Bum-Bam. Ye-Bum-Bum-Bum-Bum-Bam. Y la cosa suena. Y la cosa suena. Scooby-Doo-Bam-Bam-Bam. Ye-Bum-Bum-Bum. What do you want it do? Ye-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum. Y la cosa suena. Y la cosa suena. Isso Ito. Woooo. Bye, 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 bye. Ito einer of pan Seemsley. Oye, qué bonito baile este niño. Aplausos, por favor, para él. Ay, Dios mío. Hasta me he cansado de bailar por ti. Amigo, ¿quién te ha enseñado a bailar tan bonito? ¿Tu mamita o tu mamita? Papá. ¿Y toda esa coreografía te enseñó tu papá? Qué lindo. Se nota, se nota que te enseñó tu papá. Ya lo vamos a felicitar a tu papá. Pero el público tiene que tener un ganador o una ganadora. Así que vamos a hacer un desempate entre nuestra amiguita y nuestro amigo, ¿ok? Si uno de los dos lo hace mucho mejor, el público se va a encargar de elegir al ganador, ¿ok? Eso es lo más. El versus entre los niños versus las niñas. Tengo todo lo que quiere la guacha. Puman, toman y se arrebatan. Tengo todo lo que la pone loca. Bailan, gozan y se arborotan. Tiene tanto sante grito. ¿Qué es esto, eh? Lo que hay. Móvenle todo, móvenle todo, móvenle todo, móvenle todo, 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 todo. Móvenle, móvenle todo, móvenle todo, móvenle todo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Más o menos. Móvenle todo, muy poquito mejor. Como que por la señora, no es la señora Es la hinchada en general Aplausos para nuestra amiguita Aplausos para nuestro amigo Para nuestra amiga Para nuestro amigo Para nuestro amigo Un aplauso, mire si quieres tu amiguito Mira, yo te voy a dar tu regalo Tu regalo para nuestro amiguito ¿Quieren que vas a más regalitos? ¿Quieren más regalos? ¿Quieren más regalos, sí o no? ¿El público quiere regalos o no? ¿El público quiere regalos, sí o no? ¿Una una y el público quiere su regalo? Más fuerte Bueno, voy a seguir regalando Bueno, voy a seguir regalando Bueno, voy a seguir regalando Vamos a hacer una prueba de fuego ¡Anda y el público puede ser la Ville de otro mundo! Aunque ya no, voy a take la Ville de otro mundo! Magnegen de otro lado Muy buenitud A ver, Karina sonriende Mostrando a las dientes ¡Qué lindos! ¡Sonriendo! Qué lindo A ver, otra niña Sonriendo Sombrisita Sombrisita de oreja a oreja Para darles un regalito Para las chicas más grandecitas también Vamos a dar su regalito Sonriendo Qué lindo Sonriente Vamos a llegar a este lindo patito Para nuestra muñequita Su patito Lindo Corito triste Los niños que estén con carita Ahí está poseído por un demonio Corita triste Corita triste Corita sonriente ¡Ay, gartor! ¡No, dale, sí! ¡No, dale, vomita! ¡No, dale, vomita! Todos los niños que estén delante Y... Muy bien Muy rápidos Se dan cuenta Las chicas más rápidas Nos damos una vuelta Entonces agarramos la cabeza Entonces agarramos la cabeza La nariz La rodilla La cabeza La barriga La nariz Nos damos una vuelta Rápido Y el primero que me traiga Así de rápido la carta La cartera Con la milletera de mamás Con su premio No, estamos otra vuelta Senta en otra vueltita, el primero que me traiga su premio o su premio en el radio se lleva su premio, voy a contar hasta 5 Los 10 primeros, los 10 primeros, con su mamá, frente a frente, con su mamá o su mamá, o con el hermano o la hermana, frente a frente, frente a frente, con la mamá o el papá, ahí, frente a frente ¿Todos están con la mamita y el papito? Sí, muy bien, a ver, nos damos una vueltita con el papá y la mamá, los niños más chiquitos también participan, ojo Las mamás, frente a sus bebés, aquí adelante vamos a participar en un lindo concurso entre mamás e hijos Vénganse a ver por favor los padres solteros, señores, ustedes también vengan con su hijo, vénganse por favor papito, vénganse a las mamás Las mamitas, eso, muy bien, a ver, rápida y desigual las mamás con sus hijos, ok Nos damos una vueltita rápido las mamás con sus hijos, una vueltita, una vueltita, eso, muy bien Ahora les vamos a enseñar a las mamás con sus hijos, no te queda el pie, no más chiquitos, no más chiquitos Piecito, pie con pie, juntamos la pie con pie, pie con pie, pie con pie, pie con pie, muy bien Rodilla con rodilla, cintura con cintura, cadera con cadera, barriguita con barriguita Barriguita con barriguita, frente con frente, cabello con cabello, piojo con piojo Oreja con oreja, nariz con nariz, mojo con mojo ¡Ay, qué asco! ¡Ay! Nos damos una vuelta, rápido, nos damos una vueltita, le damos un abracito Le damos un pesito a nuestro papito, eso, qué lindo Y vamos a levantarla, dos manitos arriba, los niños, frente a frente, con la mamá y el papá Y le cantamos esta canción que dice... ¿Cómo dice la canción? ¿Se la sabe? Te quiero yo y tú a mí Somos una familia feliz Frente a frente Le damos un abracito al papito, o a la papita Y un besito Eso Cariño es para ti Comenzamos el baile y todo Música, por favor, maestro Todos Bailando al ritmo de la música Cuando pare la música Las mamás van a levantar a sus hijos lo más alto posible Cuando pare la mamá Vamos Bailando Saltando 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 Arriba A ver Una buena Chicas Más fuerte El niño y la niña que salte más alto si no se regaló Música, por favor, maestro ¿Por favor, maestro? Vamos, la mano con la mano arriba, la mano con la mano arriba, con el quinto de cadera al lado derecho, ahí, ahí, luego a la izquierda, ahora, moviendo los pies, eso, acá, acá nuestro amigo, nuestro bailarín, cuando diga tú, los niños van a pasar debajo de las piernas de la mamá, cuando esperaban la música, ¿qué tenían que hacer? Cargar a su, 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 a Se olvidaron nuevamente El regalo se está llevando al papá Junto a su nena Sigue como llegamos Frente a frente Dicimos Dicimos Cambiamos de posición Prontito para el otro lado Frente a frente Nos agarramos y de manito A manito Eso, eso, eso Algo más Frente a frente Nos agarramos Para abajo Para abajo ¿Qué tiene que ser? Muy bien Si lleva su regalito Si vamos bailando Los niños El niño La mamá Que va a ir la barriga Esta música Si lleva su regalo Ahora las mamá Ahora las mamás Movimiento de cintura Hacia abajo Para abajo Para abajo Más abajo Bien abajo Más abajo Hasta el suelo Hasta el piso Hasta el suelo Tune 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 Entonces, señores, lo que van haciendo, mientras nuestro pico va cenando, su rico, su rico arrojo a leche, eso, vamos, lo más rápido, lo más rápido. ¡Rojo, rojo! El equipo rojo, el equipo rojo, ahora más rápido, el equipo verde, no se miran más, señores, señores, muy fuerte, eso, el equipo verde, lo está haciendo muy bien, lo está haciendo perfecto, el equipo rojo, el equipo verde, lo está haciendo muy bien, eso, ahora el equipo, el equipo rojo, el equipo verde. Ahora, uno, dos, y tenemos a un ganador, pero se va preparando, nuestro último amigo ahí, los aplausos. ¡Aplausos! 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 Ahí, lo que ha sido muy bien, apúlese, mira, apúlese, mira, apúlese, mira, rápido, ahora el equipo verde, ¡ah, rápido! ¡Otra, códrete! ¡Aplausos! ¡Otra, códrete! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gol! ¡Tremendo! El concurso es así. No sé por el año. Agarren, 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 agarren. Agarren su manito. ¡Que le bajenlos! ¡Al fondo! ¡Garren, agarren! ¡Garren, agarren, agarren! Aprovechen. Agarren su propio. ¡Firmadora! ¡Garren, agarren! ¡La firma, agarren! ¡Aprovechame! ¡¿Quién quiere tomar la bandeja?! ¡Vamos, llévate! ¡Yo no he dicho la bandeja! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Vamos a hacer un corte comercial! Si el sereno de la esquina Me quisieras el favor Ni apagar su linternita Mientras que pasa mi amor ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Mira! ¡Mira que ya amaneció! Ya los pajarillos cantan ¡La luna guía se metió! ¡Árale! ¡Una bulla mis mariachis! ¡Yep! ¡Echo una bulla, no! ¡Un rugido! ¡Ahora sí! ¡Le contamos esta canción! ¡Que si se la saben! ¡Músicos, por favor! ¡Todos! ¡A una sola voz! ¡Y dice! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Ahora sí! ¡Ahora los niños! ¡Cumpleaños! ¡Fuente! ¡Teniciamos! ¡Fuente! Una segunda vez Señora usted ¡Fuente los aplausos! ¡Órale! Nuestro menito va a soplar, la velita Nuestro amiguito Juan Diego Ya que hoy es su primer añito Junto a su papito y a su mamita La mejor familia aquí Bueno, acompañamos Soplando A las 1, a las 2 y a las 3 Cuidado, fuertes los aplausos Para nuestro amigo Juan Diego Que hoy cumple oficialmente Un añito junto a la compañía de sus papitos Que lo quieren mucho, lo aman Y a todos ustedes le agradecemos por su presencia Pero la fiesta todavía No acaba Ok, fotito de recuerdo Nos tomamos una fotito de recuerdo Antes de comenzar una hora loca Y vamos a reventar la piñata Ok Me van alistando la piñatita por favor Las empleadas de la casa Saquen por favor la servidumbre Todos los esclavos que están adentro Los amigos hoteleros Nos preparamos entonces Chicos Saquen sus bolsitas Alisten las bolsas Un momento se cojan todos los colores Todos los colores Todos los sabores Todos los niños aquí adelante Todos los niños aquí adelante Toditos Adelantos Me apaguen la primera luz del medio Por favor Para la hora loca Me apaguen la luz del medio Pero la hora loca loca la luz del medio por favor No vamos a ir hacia afuera Vamos a bailar sin la del medio Vamos a bailar afuera Luego vamos a entrar Y vamos a reventar la piñata Chicos, niños y niñas Alisten sus bolsitas Para la piñata Ok Comenzamos entonces Música por favor Amigo Todos cantando Y dice Todo el mundo está feliz Y no para desayunar Una sana vida Una sana feliz Todo el mundo quiere decir Para no ganar de bailar Todo el mundo está feliz Y no para desayunar Una sana vida Y no vamos a bailar Y no vamos a bailar Y no para desayunar Y no vamos a bailar 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Una una de las mejores amigos de nuestro amigo Juan Diego! ¡Más fuerte! ¡No lo escucho! ¡Gracias! ¡Ajuj! 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 ¡Jajajaja! ¡Ajuj! ¡Ajuj! ¡Jajaja! Ya se va al coro de los ojos arriba ¡Ole! ¡Más mamás! Todos los mamitos con la mano por arriba Todos los mamitos con la mano por arriba Las manos arriba, las manos arriba Las mamás, solamente las mamás Solamente los niños, niños ¿Quieres que la vivienda? Los niños no, eh Solamente las mamás Con las manos arriba de las mamás Los papás, los papitos Papás y mamás con las dos manos arriba Los niños saltando Las mamás con las manos arriba De lado a lado De lado a lado De lado a lado Sin parar, eh Las mamás se quedan con las manos arriba Y que ¡Manos arriba de las mamás! ¡Manos arriba de las mamás! ¡Las dos manos! ¡Manos al frente de las mamás! Manos al frente Mano izquierda al hombro derecho Mano derecha al hombro izquierdo Cierren los ojos y vuelvan a sus tumbas Bueno Porque los piliados llegan a la mente de los Niños Música, música, música Piliados para todos ¿Reventamos la piliada? ¿Sí o no? ¿Sí? Música, música, música Música, música, música Por favor, la madre Me ponga sobre el brazo de su hijo Música, música, música Aproximadamente unos tres años de edad Tenemos un brazo Música, música, música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Eso es lo que quiere la gente. 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 Gracias por ver el video.